saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hacer una breve guía ya que es una build que puede existir o no en el futuro basado en la versión de stone slide usando el casco de andariel en lugar de ir en forma de oso con el basilic que es teóricamente la mejor versión posible de la build especialmente en la temporada 6 con el ptr 2.0 que es lo que tenemos actualmente y enlaza muy bien aunque funciona actualmente incluso muy muy bien de hecho potencialmente mejor que la otra gana muchos enteros cuando entramos a hablar de qué pasa en el ptr 2.0 y fundamentalmente por dos cosas vale que es que no podemos usar el parágono antiguo realmente este es el parágono que tenemos ahora sólo con cinco paneles realmente la versión anterior necesitaba dos paneles más porque necesitaba ponerse muchos poderes legendarios al contrario que pasa en otra build pero está necesitaba mucho poderes legendarios de hecho necesitábamos uno para poner el veneno que es el constricting tendrils que no está puesto aquí y necesitábamos también el de daño en hombre oso para aprovechar que estamos en hombre oso si no 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 valía demasiado estar en hombre oso esos dos paneles en esta versión no hace falta porque no estamos en oso y andariel nos pone el veneno así que cuadra mucho mejor con los cinco paneles disponibles como siempre esto lo vais a tener enlazado es una versión muy preliminar con sólo 200 puntos puestos pero es bastante funcional me estáis viendo ya hacer un aro 24 que equivale equivale pues a una 188 de ahora mismo vale y con un equipo sin estar acabado que es el ptr es un equipo muy bueno pero ni siquiera saqué algunos ancestrales porque es muy pesado de sacar así que combinadas esas dos cosas hace que sea mucho más interesante ya que puede usar todos los demás poderes mejor que son los otros cinco que querría bueno los otros cuatro poderes legendarios que querría usar y cinco glifos es más que suficiente porque te puedes poner los más potentes como veis aquí tenemos spirit tenemos electrocutión fulminate keeper y earth and sky y bueno las diferencias aparte de eso no son demasiadas tenemos andariel y lo más importante es la velocidad de ataque si no nos ha salido con gran velocidad de ataque que lo más probable querríamos todos los críticos ahí ya que andariel vamos a sacar todo el daño de ahorrarnos el panel pero sobre todo esa velocidad de ataque que realmente consenso estuviera dando aproximadamente un 66 por ciento de año no es real pero por hacer cuentas simples y además nos va a dar la curación por la que no hace falta por sí que la llevamos en otro lado que realmente nos sobran puntos vamos a usar el nuevo único el nuevo peto único también podemos usar el tirael para aguantar más este el más uno a todas las pasivas es una asuda burrada ya que aproximadamente es un 60 por ciento de daño en un peto y también nos da otras cositas pero lo demás no es muy importante algo de vida las estadísticas es importante dentro de lo que nos puede dar generación de recursos para ayudar un poco y exigir lo que no está mal para buscar cosas concretas en él en el foso por ejemplo ya que bueno cuando no ataques en dos segundos ganas 40% de velocidad momento y sigilo y puedes irte a buscar lo que tú quieras a través de todo lo demás así que es muy muy potente este nuevo peto aunque no es el que haga funcionar la will sin él va a funcionar igual pero con menos daño por supuesto los guantes siguen igual los pantalones donde vamos a intentar cuadrar toda la armadura posible este planificador no lleva la armadura correcta la nueva expansión creo así que es difícil saber si estamos capados lo mismo hace falta ponerse más armadura ya veríamos y bueno aquí queremos en nature fury para reiniciarlo y botas hay muchas opciones realmente yo recomiendo ello recomiendo llevar las que dan resistencias si no va a ser imposible tener capas las resistencias también puedes jugar sin tener capas las resistencias e intentar pues bueno poneros aquí daño poneros el de daño a los que estén atontados ese tipo de poderes pero en mi opinión es mejor llevar unas botas con resistencias que tenemos dos opciones tenemos la gem blessing y tenemos la rakan oz la rakan oz dan reutilización pero no dan todas las estadísticas ni generación de recursos y etc básicamente cada ocho segundos te van a tirar un ciclone armor o un blue hole y si estás en un jefe que te salte un blue hole te va a ayudar un montón en el daño así que creo que gem blessing son mejores y con esto vamos a capar las resistencias que son extremadamente complicadas en la versión 2.0 del juego y creo que hay muchos cambios más luego aquí vamos a creer el nuevo efecto de probabilidad de hacer que la daño y esto no haga doble daño si conseguís los dos al máximo son 88% de probabilidad y donde querríamos todos los efectos críticos del master working el amuleto pues hay muchos aquí he puesto uno uno de ejemplo que podríamos tener el enveno natural bridge y natural disaster por ejemplo y querríamos el breaker con la velocidad más alta posible el starless con la velocidad que llegue a sumar 100% con nuestro andarier sería lo ideal y si bueno se os ha salido con el crítico nuevamente los más interesantes a principales aunque si os sale la velocidad de ataque podéis jugar con cosas y bueno ya está básicamente no hay mucho más que contar a nivel equipo y no he puesto las palabras rúnicas porque creo que van a cambiar mucho pero la que estoy usando en ese vídeo es la de estar quieto tirar un petrificar y tirar habilidades principales tirar un grito de batalla de guerrero como se llame warcry esas son las combinaciones de runas que llevo en el vídeo y que son las más potentes pero no sé si se van a quedar así y de nuevo sin ella funcionaría aceptablemente bien vale y luego hay que tener todo para ver aquí el skill tree puede ser bastante sencillo llevamos los lobos porque se comen muchas habilidades ahí igual está chafado pero todo el mundo sabe lo que hacen los lobos se comen muchas habilidades de los jefes del foso de ataque básico pues no importa llevamos puntos máximo en line stone llevamos daño extra en las principales pero que cuesten más llevamos hasta el imparable en el bulwark solo el primer punto en ciclone armor en la velocidad de ataque de blue hole llevamos resistencias aquí nos podemos poner más puntos por ejemplo es uno de los sitios que si queréis ganar puntos podéis poner más resistencias que si existiera falta pero en principio llevamos reducción de daño al tirano no sana defensiva y daño aumentado al tirano no sana defensiva que va a activarse con constantemente con el ciclone armor un punto de lobos como hemos dicho el natural reach el daño en humano el daño corriendo o bueno teniendo más de 100% de velocidad de movimiento o estando saludable que va a ser un 18% cada uno de ellos con los puntos que llevamos ahí y falta el más uno de la pasiva que no te ha contado vale toda más una de las pasivas queremos la prueba es vulnerable y la probabilidad de hacer daño con tan inmovilizados más bueno el batom en también para para activar el grifo de electrocutión y bueno el stone war el cursinear sólo hace falta un punto de fortificar aunque podemos sacar alguno más eso hace falta el enveno por supuesto para eso queremos una de las dos cosas para que queremos el veneno es esto lo otro es por el poder del parado el petrificar lo podríamos llevar con todos los puntos o si fundamentalmente vamos a confiar en que lo utiliza palabra rúnica nos podemos quitar el último punto y pasarlo a otro lado ya sea más curación más resistencias o cualquiera de las cosas que hemos comentado vale ya que realmente si eso sólo querríamos el 50 espíritu si lo está tirando automáticamente no queremos que le baje el culón porque es irrelevante luego tres puntos en hacer daño a los vulnerables o a los aturdidos un par en curación y ya está porque perdón curación no en el daño a élites aquí también puedo ganar un punto más si queréis sacándolo de otro lado especialmente del petrificar y bueno la postura defensiva para recibir menos daño y un poquito más de años puede tirar ultimate que sólo va a ser cuando lo tenemos de forma natural nosotros y por supuesto naturaleza así que esta es la versión puede haber pequeños bailes de puntos en la que estaba usando en el vídeo que estáis viendo y el paro lo tengo enlazado que lo podéis ver correctamente esta web sigue siendo bastante bastante potente pero ya os aviso que si siguen las cosas como están no va a ser la mejor build de druida de la temporada siguiente va a ser probablemente el oso captor como le llaman que es una que intentaremos traer también al canal antes de que de que acabe todo esto y es aún así es una build interesante es curiosa muy dependiente de de tener múltiples míticos y que en esta versión al menos no funciona bien hasta desde el andariel ya que no tenéis una forma de envenenar sin el andariel así que si no tenéis andariel y queréis jugar algo de este estilo deberías cambiar el paraón quitar este panel de aquí el de la central guidance que es el 30% de daño gastar recurso poner en su lugar el que pone venenos con golpe de suerte y cambiar el casco por lo que nos queramos básicamente podríamos cambiarlo por matureza poniéndonos la rededición de daño en los lobos si es un legendario normal y ponerle pues su generación de recursos si nos falta porque no tenemos otras cosas o ponerle reutilización y si no podemos usar cualquier mítico realmente el alequín crees funciona muy bien y el hero perditio realmente da más daño que el andariel la cuestión es que no pone veneno no lo veis ahí entero pero es el nuevo y vamos a mostrar un momento vale ahí lo tenéis este este da más daño realmente que el andariel lo que pasa es que al no poner veneno pues perdemos infinito daño así que no es no es mejor a la hora de la verdad y vale si no podríamos llevar un legendario normal y corriente simplemente y bueno ese sería el cambio que tenéis que hacer si esté jugando en humano y el peto pues mientras tanto podría ser cualquier cosa si no lo tenéis y para jugar esta build en mi opinión obligatorio obligatorio es el guante y el anillo sin guante y anillo está bueno va a funcionar bien y tenéis que tener una forma de mantener el recurso vale podría ser con el anillo o podría ser realmente esta versión con la runa si las tenéis la runa de verdad vais a ganar mucho recurso con petrificar así que podría funcionar incluso sin el anillo si no tenéis que ganar recurso de alguna manera y si está llevando la versión con jet blessing está bastante bien poneros a mejor el anillo que los gritos os dan recurso por segundo y así como tiréis el blue hole para dar durante cuatro segundos recurso y cuando salte gratis alguna vez también con el jet blessing también nos va a dar más recurso así que tal vez lo podéis mantener simplemente con un anillo de ese estilo si queréis hacer apaños mientras vaya evolucionando pero bueno aquí tenéis un ejemplo de una build adaptada a la temporada y como siempre la vais a tener enlazada en la descripción de este vídeo un saludo y hasta la próxima